¡Hola! Hoy vamos a preparar torta de zapallo. Los ingredientes son zapallo, cereal infantil, trigo miel, clavo de olor o clavitos dulces, leche en polvo, canela en astilla, azúcar y mantequilla. Entonces vamos a ir a partir el zapallo en trozos para ponerlo a cocinar. Aquí tenemos agua, vamos a colocar a cocinar el zapallo. Colocamos el azúcar, lo revolvemos, colocamos la canela, las pastillas y los clavos dulces. Y incorporamos el zapallo para dejarlo cocinar. La cantidad de agua es que nos cubra el zapallo, ¿no? Esa es la cantidad. Nosotros miramos según la cantidad del zapallo, entonces así mismo el agua que quede cubierto. Y lo colocamos a fuego rápido, alto, tapamos y lo dejamos que se cocine muy bien. Bueno, aquí tenemos el zapallo ya cocinado, le hemos retirado la canela y los clavos. Entonces, ahorita lo vamos a aplastar un poco, a desbaratar para incorporar el resto de ingredientes. Nos podemos ayudar con un tenedor o con algún aparato para hacer puré. Gracias, chicos. Y ahora colocamos la leche en polvo. Revolvemos muy bien esto, que nos quede bien incorporada la leche. Colocamos la mantequilla. También revolvemos, que desbarate bien la mantequilla. Si se nos va alguna canelita, pues se la sacamos. Muy bien. Y colocamos el cereal infantil. Y vamos revolviendo. Continuamos colocando el cereal infantil. Y después lo colocamos en el molde engrasado. Y lo llevamos al horno a 350 grados por espacio de 15 minutos. Vamos. Vamos. Revolvemos muy bien hasta que quede bien incorporado el cereal. Y lo colocamos en la refractaria. Hemos colocado la torta de zapallo auyama en el horno. La dejamos por 15 minutos a 350 grados. Ya está lista la torta de zapallo o auyama. Como vieron, es una torta muy sencilla. Ella no queda dura dura, ella queda blanda. Para que ustedes sepan. Si a los 15 minutos en la parte de encima no les han durecido un poco, entonces la dejan otros 15 minutos. Estén pendientes. Y ya para terminar, entonces le colocan queso rallado. Un queso que sea duro. Como un queso criollo. Y le rayan un poco de queso. También lo pueden servir con queso crema. Ya a gusto de ustedes. O el queso que ustedes tengan en el momento. O el preferido de ustedes. Bueno. También para recordarles que se suscriban a nuestro canal. Reciban los videos semanalmente. El día jueves a la 1 de la tarde se suben los videos. Y pues ustedes los pueden compartir con sus amistades. Muchas gracias.